A sus 80 años, más de la mitad dedicados a la actuación, producción, escritura y composición, Héctor Bonilla asegura que su destino estaba escrito y dirigido hacia las artes. Por su trayectoria de más de 50 años en el cine, el histrión será acreedor al Ariel de Oro, máxima distinción que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es una conclusión. Tengo 80 años. Si no me muero por el cáncer dentro de 10 minutos, pues ¿qué me quedarán? ¿10? Evidentemente es una culminación, un premio tan importante para nosotros. Afortunadamente tengo varias propuestas. Incluso ahorita me ves con pelo y dentro de una hora ya no tendré. Seguramente el día de los arieles dirán que es por el cáncer que me voy a morir en el micrófono. No, me tengo que rapar para la próxima película de Gerardo Gatica. En entrevista con Otimex, el productor de Rojo Amanecer se definió como un actor doméstico. En la oficina se andan diciendo muchas cosas. Ay papá, ¿qué cosas? Pues que les van a dar un escarmiento con el gobierno, no se juega. Yo nunca aspiré a tener un Oscar. Soy un ácido lector de la historia y tengo una fobia tremenda que no me permitiría ser American citizen para aspirar a la internacionalización. Yo me he asumido como un actor doméstico. Y nuestro Ariel, evidentemente basado en el Oscar, tiene cierta resemblanza, tiene la valentía de mostrarse completamente con su pajarito encogido por el frío, pero que ahí está muy serio y es un premio entrañable. Entonces, dentro de este contexto, pues es llegar a una culminación. En su estudio, Bonilla conserva los tres arieles que ha recibido por su trabajo en las cintas Meridiano 100 y Rojo Amanecer. Supongo que alguien decide incorporarse y ya no nos encuentra. Que se corre la voz de que desertamos. Yo no he tenido suerte en el cine. Yo hice congruentemente con mi forma de ser una carrera marginal, por decirlo así. O sea, mi primera película fue un horror. Se llamaba Jóvenes y Bellas. Pretendí hacer una copia de un gran musical gringo Siete novias para siete hermanos. Y en realidad no era nada, era una aberración. Dentro de la industria. En febrero pasado, el actor confirmó que le diagnosticaron cáncer en el riñón. Bonilla compartió cómo se encuentra de ánimo y estado de salud. Tratando de salir, ¿no? Las personas que me atienden me evalúan periódicamente y dicen que están contentas de acuerdo a lo que esperaban en la última evaluación, que voy bien. Quiero creerlo. Tengo muchas ganas de vivir. Y pues esperemos, esperemos que dure un rato más. Con información de Maricruz González May, guión de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.